No se pasen, vean esto, o sea, parece que estoy en el pasillo real, pero es el pasillo del ramen, vean, o sea, literal es un pasillo entero de puro ramen, vean, 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 o sea, esto sí es fruto, pero es, vean. Buenas tardes, polinesios, ¿cómo están? Yo estoy súper, súper feliz, vamos a una nueva aventura el día de hoy, la verdad, vean qué bonita amaneció el piso, todo de blanco y me encanta, me encanta, me encanta porque sí. Polinesios, venimos a comer a un lugar súper, súper coreano y quiero tener estas nuestras bebidas, esto es té verde, pero esto no sé qué es, así que vamos a probar. Ok, ahora vamos a sacar un pequeño jengibre, oh Dios mío, acabo de dar a Luis, jengibre, es demasiado grande. Vamos a abrir esto que es un espagueti, delicioso, vean esta cosa tan deliciosa. Ay, si esto parecía en inglés, Dios mío, esto es hielo, de verdad esto es hielo, es como... Polinesios, estamos en un onsen, vamos a entrar a este lugar, creo que es como un lugar a menos 10 grados. Y ahora entramos a unas pirámides, estamos aquí, ¿verdad Rafa? Y creo que es como un cuento de esa una. Aquí. Decidimos salir y aunque es un día soleado, sigo teniendo frío y necesito tener esto en la boca para no respirar el frío y no enfermarme, ¿verdad? Pero no se sacaron. ¡Claro que sí! Ayer estabas en el terreno. Ok, Polinesios, vamos al súper, pero estoy buscando espinacas y no sé si son estas o son estas. Y trato de olerlas, pero no más no, no sé, yo las veo iguales y de verdad todo está aquí en coreano. Vean. Como pueden ver, Polinesios, nuestra dieta es bastante sana, les voy a enseñar. Tenemos que mantenernos sanos, aunque sea que estemos lejos de casa. Ok, ahora tengo una misión y tengo que conseguir 5 cosas súper raras que encuentro aquí en el supermercado para hacer video en extras. Pero no sé, o sea, todo es muy raro y ya probamos muchas cosas. Japonesas, chinas, se parecen mucho, entonces me encuentro como algo súper raro y que me vaya a impresionar a mi hermano. Polinesios, venimos a un restaurante que es súper, súper típico de aquí y son caldos muy deliciosos. De hecho es como de los mejores restaurantes para visitar acá en Seúl y tiene comida tradicional y les voy a enseñar de lo que se trata. Polinesios, ahorita Lesslie casi se vomita con una cosa que tomó y es que es licor de jengibre y es súper fuerte. Y Lesslie no lo supo tomar y se lo tomó como un short y fue horrible. Algo que quería contarles es que me encanta Corea porque siempre te sirve como saiz súper ricas y eso me encanta. Es como si fueras a un restaurante y te sirvieran ensalada o arroz así que era súper rico, me encanta porque es como... Este es mi platillo, es pollito negro, muy raro y Lesslie pidió pollito blanco que todavía está hirviendo. Miren Polinesios lo que pedí, está increíble, pescado, crab, cosas así muy ricas y Rafa pidió esto, chichillo, chichillo. Polinesios, ya saben cómo estamos, estamos entrando a esta habitación que es como un... No te quedo, están unos 10 grados, yo no sé por qué hiciste esto, o sea, vea, es... No, mi hijo, si se me hace mucho río. ¡Oye! 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 ¡Nomín! ¡ Zapata! ¡Golco! ¡Fuera! ¡No! ¡No! ¡Nomín! ¡No la pimienta! Gracias por ver el video.